Esa lina del Chibao, un lugar muy pintoresco, por medio de este merengue, con cariño y simpatía, y de reconocimiento. Esa lina nobre sana, con cariño se merece, un lugar muy pintoresco, con cariño y simpatía, y de reconocimiento. Oye, Joaquín. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!